¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro. ¡Ay, yo soy Frank! Y nosotros somos... ¡Leyenda! ¡Leyenda Z! ¿Cómo están, muchachos? ¡Hola, Alejandro! ¿Cómo estás? ¡Ay, yo muy bien! ¡Yo muy bien! ¡Qué bueno! Bien, todo bien, gracias. ¡Qué bueno! Aquí, grabando otra vez, felizmente. La verdad es que estoy bastante, bastante feliz. Porque, la verdad, no lo puedo quejar. ¡Somos! Sí, porque los somos, ahora sí, por fin, después de no sé cuántos pinches me aventé. Me fue bien, me fue muy bien, la verdad. O sea, debo decir, muy bien. Entonces, estoy muy contento por eso, la verdad. ¿Tú qué tal? Eh, fíjate que... Eh, o sea, no voy a decir, no me salió el feature, ya verán ustedes, pero me salieron dos sonidas que la neta están bien chidas. Dos que no tenía y una que sí decía, ok, esta la quiero para mi equipo. Ok, ok. Te aventaste, si no mal recuerdo, entonces ya te aventaste la segunda y la tercera tanda. Así es. Yo me aventé solo la tercera, ¿no? Porque ya me había aventado en el video de ayer las otras dos primeras. Ok, ah, claro, sí, te has estado en la boca, yo da razón. Sí, 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 sí. Sí, el día que se nos fue el pinche internet, gracias a Isi, ese día. Es correcto. No, muchachos, es que aparte, aparte, o sea, se los voy a decir así, así, así bien cabrón, muchachos. Estuvo cabrón, porque estábamos bien felices. Bueno, yo no estaba muy feliz porque me estaba saliendo pura basura, pero estábamos grabando, ¿no? Y de pronto, pum, ¿no? Como vieron en el video, se trabó Alejandro. Y yo bien pendejo, ni cuenta me di, ¿no? Y de pronto, achinga, Alejandro así. Y dije, a la madre, me voy a esperar, me voy a esperar. Y de pronto empiezo a ver así, reconectando yo, achinga, y de pronto, pum, ¿se votó? Me votó, la verdad. Yo me quedé hablando, me quedé hablando solo un ratote en la pantalla. Me encantó porque me mandaste tu video y dejaste grabando como una hora y media más, güey. ¿A poco? Eso no lo vi, o sea, digo, lo... O sea, dejaste grabando, ponle que de que tú terminaste tus summons, imagínate que yo terminé mis summons, terminamos el video, y todavía había como una grabación de unos cinco minutos más, güey. No mames, qué cagón. Y yo, ah, no mames, este güey se le olvidó quitar la grabación. No, no, es que ni siquiera, o sea, la cerré y fue como de, bueno, o sea, ya me quedé hablando así de, bueno, pues Frank no me quiere, güey, ya se fue a grabar Twitch, chinga su madre. A grabar Twitch, perfecto. No, 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 y así, y entonces se nos va el pinche internet, y me saqué mucho de pedo porque me dice Alejandro, porque, pues, Whatsapp, porque, pues, tenemos datos. Y me decía, oye, güey, qué pedo, güey, no, pues, se me fue a internet, no, pues, a mí también, qué raro, ¿no? Le pregunté a mi mamá, güey, oye, ¿se te fue el internet? Le pregunté a una amiga, güey, ¿se te fue el internet? Le dicen las dos, ¿no? Entonces, a chinga. Y me dice Alejandro, me dice, oye, ¿eres Isi? Y yo, ¿sí? Y dice, yo también. Me metí a Twitter, todas las quejas, todas, todas, pinche, pinche Isi, se fue una basura. El güey que se quejó de, perdí la partida por su culpa. Sí, 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 o sea, güey, ve cómo dejaste a mi amigo, güey, gracias Isi. Sí, no, 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 y así de, ah, ok, sí, fue Isi, gracias. No, entonces ya, o sea, nos tranquilizamos, ya nos dimos cuenta que había sido la culpa de puto Isi, ¿verdad? Y ya fue mejor. Y entonces esperemos que el día de hoy no se vaya el puto internet, ¿verdad? Ojalá, espero que no se vaya, güey. Si no, estaría terrible, güey. Terrible. Definitivamente. Entonces, a ver, Alejandro, vamos a ver, vamos ya con... ¡Somos! A ver, vamos. Después de esta increíble historia. Increíble y maravillosa historia de cómo se nos chingó nuestra grabación, gracias a Isi. Vamos a ver, entonces, ¿qué quieres primero? ¿Ponemos el tuyo primero? ¿El mío primero? Ok, ok, va, 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 va. Hola. Entonces, ¡vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! La neta, la neta, la neta me fue de turbohuevos. O sea, no me puedo quejar de nada, güey. Aparte, güey, o sea, estuvo súper cabrón porque, viste, ¿no? O sea, viene 18 y viene Denshinhan, ¿no? Y es como, ¿qué pedo, güey? Pero, cuando viene la parte de la pantallita, pues, dorado. Y dije, ¡ay, no me puedo ver, güey! Dije, ¡ay, güey! En Super Saiyan Blue y un LR, ¿no? Se fusionó de la chingada. Y el primero, el 13, güey. Yo, ¡ah, verga, güey! ¡No mames, future! ¡Nuevo! ¡Uh! Todo feliz, yo. ¡Ya, papá, papá, papá! Lo que sigue. Y de pronto, ¡pum, güey! Black. Y dije, ¡no mames! Con este güey se vuelve Rainbow. ¡Ah, qué pedo, güey! ¡Ah, huevo! Porque, aparte, imagínate, yo estaba haciendo mis homens y estaba así. ¡Ah, dorado! ¡Qué interesante! ¡Ah, no mames! Y luego, aparte, dije, no. O sea, ya porque reviente, pues, ya que me salga, este, Kefra. ¡Pum, Kefra y yo! ¡No mames! ¡Por fin un puto, se aman chingón! ¡Ah! ¡Ah, huevo, Frank! Sí. Fui muy feliz al respecto. La neta, sí. No, y te fue de poca madre. Justo ya hace ratote que no te tocaba un banner así que digas, ¡no mames, güey! Me fue de poca madre. Sí, sí, sí. O sea, algo que dijeras, güey, neta. O sea, unidades nuevas. El del banner. O sea, sí me salió Gogeta y todo, pero, pues, la verdad, de ahí fuera todo lo demás. ¡Súper X, güey! Sí, 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 sí. Pero, pues, bueno, ya quedó. Ya no te puedes quejar. Ya, por fin. Ya no me quejo. Ocho meses. Por lo menos en tres banners más. No, no digas eso porque viene 350 millones de descargas, entonces, tiene que salir algo. Bueno, esperemos que sí. Así es. Y luego, a ver, vamos a ver el tuyo. El primero. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. O sea, la neta, una porquería. La neta, nada. ¿Parecido el mío? La neta, nada, nada, nada chido. Pero, la neta, no me molesta. Digo, o sea, como me ha ido últimamente en Dokkan. Ah, no les dije, por cierto. El otro día me fui con un amigo, con Susana a distancia, fui a Sudepa. Le digo, güey, echate un somón, güey. Así de, va, chinga su madre, ¿no? Ajá, ajá. ¿Cómo, cómo se come esto, güey? Y entonces, este, resulta que en la última unidad, me salió otra amigate. Entonces, ya tiene un camino. Yo soy extremadamente feliz porque, ya la neta, ya lo pensé. Y dije, sí, sí quiero al Tech Broly, pero quiero que me salga en un somón. No quiero que comprarlo. Quiero, esa va a ser mi carta, que cuando me salga va a ser el hype, de los hypes. Y con mis monedas me voy a comprar la segunda copia, para poderle poner una madre doradita. Ok, entonces seguirás esperando los somones de Tech. Así es. Y, pues bueno, vamos a ver entonces el segundo, a ver qué tal. Ok, vamos. Ok, vamos. Ok, ahí, ahí, miren, ahí se compensó. O sea, Vados está, Vados está chido. Vados está muy chida, es de hecho la carta, o sea, si me pregunto a mi Kefra, sí, 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 está bien chida, sí, mucha animación chingona, sí, la carta está por acá, sí. Pero, soy una persona más como de, a ver, si ya tengo ciertas unidades voy a armar un equipo como que cuaje bien, no todo, ¿no? Entonces, Vados me caía de poca madre para Realm of Gods y para Universo 6, entonces dije, bueno, va. Y una copia de Goku Blackint, es mi primera copia, entonces, nada mal. Sí, 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 entonces, nada, nada, nada mal, no me puedo quejar tampoco. Qué chido, la verdad, o sea, digo, creo que en estos summons, bueno, el primero que te fue bastante bien, salió 13, güey, que no tenías. Bueno, eh, potato potato, güey. Y ahora va, Vados, o sea, estuvo bien, o sea, no te puedes quejar después de todo lo que ya te salió, güey. Correctísimo, güey, después de este super summons de 3 LRs. Ese 3 LRs, luego el extra fuera de cámara que te hizo Pepe, güey, o sea, no te puedes quejar, y yo no me puedo quejar porque la neta me fue muy chingón en este último sombra. Así es. Muy chingón. Así es, por cierto, dicen. Entonces, véanme, soy muy feliz. Dicen, por cierto, que seguramente vamos a tener top grossing. Bueno, ya es de hecho que, no me acuerdo si en uno o dos lugares hubo top grossing del de Kefra, entonces vamos a tener 7, 14, igual y 30 piedras, si es que se ve un buen pedo, ¿no? Pero es... Adivina, adivina cuántas piedras me regalaron hoy. ¿Cuántas, güey? Me regalaron 10 piedras, güey. ¿Quién te las regaló? ¿Por tu login? Por mi login, 1,200 días, güey. Ah, huevo, a mí hace poquito me dieron la de 1,300 justo. Entonces, bueno, algo es algo. Se agradece mucho eso. Sí, sí, digo, la verdad, hubiera estado bien padre 120, ¿no? Pero bueno, 10 está bien. Pero bueno, muchachos, pues ahora sí que creo que la vamos a dejar por aquí, muchachos. Esperen la siguiente semana showcases, esperen Dragon Ball History, cómo armar sus equipos para las misiones. Clash, que de hecho volvió igual, entonces igual nos saltamos el Clash esta vez, ¿no? No, 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 es que no volvió igual porque ahora es contra, contra físico. Contra físico Jiren, que está bien sencillo. Entonces, amo ver a mi migate partirle la madre, güey, a Jiren, güey. Vamos a ver cómo Jiren resulta que va a pegar todas en la primera slot y entonces llega Vegeta Super Saiyan 3. ¡Hasta la próxima! Correctísimo. Pero bueno, muchachos, pues aquí la dejamos. Traigo un piquete en el hombro, mira, aquí en el hombro, en el tríceps. Me pica, cabrón. Pues deja rascarte, güey, te va a dejar de picar, güey. A un punto. Muy bien, chicos, pues esperemos les haya gustado este video. Si fue así, denle like, suscríbanse al canal, comenten, compartan. Díganos si ustedes tuvieron pedos con Easy, si son Easy. O si odian a su compañía de internet Todo México No es por que la gente odia a su compañía de internet Así es Pero bueno muchachos, sigan doganeando Y como siempre Ahorren piedras Adiós Adiós